colombianos qué tan cierto es que la sergio arboleda le regaló el título a darcy queen la universidad de noguera no es la única que terminó desacreditada hay fuertes rumores que la periodista de la fm también tendría las manos untadas tras darse la noticia de que la universidad sergio arboleda perdería la acreditación por varias irregularidades las redes se incendiaron al respecto sobre el futuro de la institución y es que la universidad que se fundó en 1984 tiene una larga trayectoria y la noticia sin duda cayó como un balde de agua fría sin embargo tras conocerse esto el nombre de darcy queen también empezó a ser tendencia para todos es bien sabido que la periodista de la fm contó públicamente como la universidad sergio arboleda quiso ayudarle y le facilitó su proceso de graduación pese a que la universidad javeriana rechazó su intento de graduarse la institución de los nogueras le abrió la puerta a darcy queen con facilidad y asimismo le dio su título es por eso que la polémica frente a su título ha revivido y muchos en redes insinúan que se lo regalaron recordemos un tweet de una seguidora la sergio arboleda gradua darcy queen sin tesis le pagaba sueldo de procesos a barbosa sin dictar clases gradua duque con la tesis de la economía naranja que nos jodió tiene estudiantes activos de extrema derecha que parecen adoctrinados es una universidad de pacotilla muchos insinúan que así como la universidad sergio arboleda está desacreditada ella igual sin embargo no es la única que ha recibido comentarios respecto al tema pues el expresidente iván duque también es egresado de esta institución a ellos se suman también el fiscal general francisco barbosa sin embargo todos estos eran rumores hasta el día de hoy pues el portal plagiosos revela la verdad que pasó con la tesis de darcy queen y se van a sorprender y vamos pasos por pasos cómo olvidar cuando darcy queen confesó que le regalaron el título en la sergio arboleda recordemos este histórico momento oiga darcy es verdad que usted se graduó después de 18 años de estar trabajando en periodismo si si yo no no lo lograba es decir yo y después de 18 años un año que tuve sabático el único año sabático en mi vida me dediqué a terminar mi carrera realmente era un tema de la tesis y unas cuantas materias en la javeriana fue muy difícil lograrlo sea me pusieron mil trabas entonces fui a la sergio arboleda y fueron muy amables y después le facilitaron el tema para que pudiera tener su título y vamos a ver qué título fue el que obtuvo no claro dar si ven me valieron las materias con unos certificados esta la tienes que hacer presentar trabajos iba a clases y me graduó y se graduó aquí dice la señora darcy queen según la locutora darcy queen inició estudios de periodismo en la universidad a principios de los años 90 y según sus palabras no lograba porque en la javeriana era muy difícil lograrlo razón por la cual renunció a estudiar y en el 2012 la universidad sergio arboleda le otorgó el título la universidad sergio arboleda le homologó varias materias y le permitió presentar algunos trabajos esto fue suficiente para graduarla luego de 20 años de abandonar sus estudios en la javeriana un término inusual considerando la actualización de los programas de estudio a pesar de lo irregular de los términos la graduación de darcy queen tuvo lugar en el 2012 en una ceremonia privada adelantada en la rectoría de la universidad sergio arboleda con la participación del entonces y ahora es rector rodrigo noguera calderón y las hermanas de la locutora fui eso fue como en el 2012 fui y me gradué en la sergio arboleda en una ceremonia privada y ahí estaban mis hermanas celebrándome que finalmente lo había logrado este no fue un título otorgado como grado de honoris causa es decir no hubo un reconocimiento a sus méritos que la eximiran de cursar el programa fue un grado otorgado de manera deliberada no le era difícil darcy queen y el rector noguera son grandes amigos de antaño el portal de plagiosos investigó y no encontró en los repositorios de la universidad sergio arboleda evidencia alguna de la existencia de tesis u otro tipo de trabajo de grado que fuera presentado por darcy queen requisito para optar por un título profesional a la investigación del portal plagioso sobre la supuesta tesis de darcy queen que no existe pues la señora le pidió a twitter directamente tomar medidas contra la cuenta de plagiosos porque dice ella que la están acosando y que le exigen datos personales y publica información falsa y calumniosa sobre darcy queen pero también el portal plagioso salió adelante y le dijo solicitamos a twitter no tomar medidas contra darcy queen debe contar a los medios masivos que dispone y sus redes sociales para contravertir de manera pública los indicios verificables presentados pues bien colombianos hoy se conoce el secreto mejor guardado del grado de esta señora darcy queen pues el portal plagiosos denuncia que esta señora logró su grado presentándose a un diplomado sin realizar una monografía ya es de público conocimiento que darcy queen no realizó la monografía para obtener el título de comunicadora social y periodista afirma que asistió a un diplomado y salió con el título bajo el brazo pues acá se publica el certificado de la señora que asistió a este diplomado y que gracias a eso le otorgaron su grado señores resulta que la universidad sergio arboleda no había incluido dentro de sus opciones de grado pues asistir a un diplomado sino hasta el 30 de octubre del 2015 con la resolución 930 pues sacaron esta opción de que usted podría graduarse asistiendo a tal diplomado y pues esta señora se graduó en el 2012 hagan cuenta señores tres años después se sacó esta resolución donde permitían que las personas se graduaran pues asistiendo a un diplomado señores qué pasó acá díganme ustedes el portal plagiosos dice es decepcionante que darcy queen afirma haber obtenido un título académico que la respalda ante la sociedad y en la firma de contratos laborales pero no puede demostrar que fue obtenido de manera legítima mientras tanto la universidad sergio arboleda el ministerio de educación en silencio aquí la señora pública en su perfil que estudió en la javeriana y que se graduó en la sergio arboleda dice también que para la tranquilidad de todos logró graduarse en el 2012 de la sergio arboleda después de 20 años de experiencia también el portal plagioso se pregunta sobre la resolución que sacó la universidad sergio arboleda donde permite que asistan a diplomados para poder graduarse y dice resolución 930 universidad sergio arboleda 30 de octubre del 2015 contra logré graduarme en el 2012 de la sergio arboleda cuál es la resolución de su pensum le preguntan aquí a la señora darcy queen entonces colombianos que piensan de que la presunta periodista se haya graduado a través de la asistencia de un diplomado y no como lo afirmaron de que había presentado la tesis no existe tal tesis ni va a aparecer aquí dicen ella dijo que se graduó en el 2012 por medio de un diplomado pero la sergio arboleda vino a sacar esa opción por medio de la resolución 930 en el 2015 o sea que algo anda mal aquí y pues la señora darcy queen al parecer reconoce de manera involuntaria que se graduó sin tesis pues retuiteó el siguiente mensaje saben que por si acaso yo me gradué de síntesis de grado tras estudiar cinco años de comunicación social periodismo en la universidad jorgeta de dolozano eran varias opciones no menos meritorias y hasta más exigentes para complementar los requisitos algún problema y pues esto lo publicó el usuario azuri que quiere decir esto que la señora darcy queen acepta que se graduó sin tesis nada más que decir víctor ovalle díaz dice porque insisten en decirle periodista darcy queen que no lo es porque ya saben que le regalaron el título en la sergio arboleda es una simple locutora que cuenta en la radio los chismes de sus amistades mafiosas que le reportan a diario y de paso la mitad resultan ser infamias o falsas aquí otro usuario dice la experta en acoso mediático darcy queen acusa plagiosos de acoso digital eso se soluciona de una manera sencilla muestra el documento de su trabajo de grado porque no lo hará pues todos los colombianos ya sabemos porque no va a aparecer un trabajo de grado simplemente asistió a un diplomado y con esto ya la graduaron entonces colombiano si les gustó este vídeo por favor compártelo es muy importante que las personas conozcan la verdad de estos periodistas que dicen tener muchos títulos que dicen tener mucho estudio pero que a la final logran sus grados después de 20 años y de manera ilegítima señores por favor no siendo más suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para un próximo vídeo muchas gracias gracias